La idea es mostrar todos los trabajos realizados por nuestros alumnos a lo largo del año relacionados con las TIC. ¿Cómo es esto? Nuestros alumnos trabajan de manera coordinada con los profesores y con algunos software informáticos. Entonces, esos trabajos están mostrados hoy acá y la temática de este año es la utilización de la nube como espacio de creación de saberes, para la cual nosotros invitamos a escuelas cercanas, a séptimo grado, invitamos a instituciones oficiales, gubernamentales y no, como SER Poloti, como SER Escuela Robótica, como SER Marandú Comunicaciones. También invitamos a Infinito por Descubrir y también invitamos a Cluster Misiones. Todas las empresas a nivel mundial están migrando sus datos a la nube por una cuestión de costos, por una cuestión de seguridad. También se emplea muchísimo, se está invirtiendo muchísimo dinero en seguridad en esta temática de la nube. Y nosotros, como queremos ir dos pasos adelante también con lo tecnológico, apostamos a esto. Tenemos un secundario con orientación única, que es informática. Entonces, todo lo que tenga que ver con tecnología, tratamos de ligarnos, tratamos de hacer convenios, tratamos de llevar a nuestros alumnos o traer, como en este caso, a nuestra expo TIC anual. ¡Gracias!